Vamos a continuar con la segunda parte de esta serie de videos en la cual haremos varias pruebas con nuestro multímetro Fluke modelo 115. Vamos a probar en esta oportunidad la tensión alterna. La tensión alterna que mide es desde un rango de 6 centésimas hasta 600 voltios máximo. La parte amarilla es la función de frecuencia y mide desde 5 hercios hasta 50 kilohercios. Presionaríamos y nos mediría la frecuencia. Si queremos la iluminación ponemos iluminación. Vamos a medir voltaje, volvemos a presionar y pasamos al voltaje. Para hacer estas mediciones tengo una fuente conmutada de entrada alterna y sale continua. También se regula la tensión. Más adelante haremos más mediciones. Vamos a retirar el cable de seguridad de la sonda. Conectamos primero el común como siempre y luego la parte de voltaje. La iluminación se ha apagado a los 20 segundos como comentaba. Vamos a, para que sea más didáctico el video y se vea mejor, vamos a apagarlo. Presionamos el botón, pulsamos otra vez la iluminación y aquí ya no se va a apagar. Vamos a medir el voltaje. Lo que ponía en el papel, lo que les comenté al inicio, era de estos capuchones. Por ejemplo, si aquí viese 600 voltios, primeramente no estaría tan cerca, pero comentaba en la inscripción que tienen que estar los capuchones puestos. Que no lo pueden medir sin el capuchón. Básicamente es lo que ponía aquí. Retiro y vamos a comenzar la medida. Bien. Vemos que hay alterna. Si queremos ver la frecuencia, vemos que está la frecuencia. Y nos ha ocurrido algo que nos viene bien para el video. La batería, como pueden apreciar amigos, está baja. Fluke y cualquier otra marca de multímetros o cualquier aparato de medida, no se puede realizar ninguna medición con la batería baja. La batería baja te dice que no garantiza el multímetro las medidas que está midiendo. Que no es fiable. Al no ser fiable, pues puede dar una medida obviamente errónea y tendremos que cambiar. No quiere decir que... Este símbolo no quiere decir que podemos seguir midiendo hasta que deje de funcionar el multímetro, sino que lo cambiemos ya que no garantiza las medidas que realice el aparato. Así que vamos a proceder a apagarlo y vamos a proceder a cambiar la batería. La batería es original. Normalmente todos los multímetros Fluke traen este tipo de batería. ¿Por qué traen este tipo de batería? Porque estas baterías garantizan que normalmente traen la fecha siempre. A ver si podemos verlo, si la cámara lo puede captar. Y aquí por ejemplo pone 12 del 2020. Tiene una autodescarga muy lenta, aunque las baterías ponen que no se descarga. En realidad se descarga, pero muy lentamente. Esta batería pues es la original y se ha descargado. Nosotros no la hemos usado. Es un multímetro nuevo, aunque tiene desde su año de fabricación hasta ahora. Pasados seis años, ha estado guardado en un almacén. Pero como pueden ver, la batería está baja. Cuando compren baterías para multímetros, siempre compren baterías que te garanticen, aparte que no se va a descargar rápidamente, que te garanticen que no suelte el líquido. Normalmente se suele estropear muchas veces el portabatería por el líquido que suelta las baterías o la pila. Y yo cuando cambio baterías, suelo poner este modelo de baterías. Que me garantiza que hasta el 2021 no va a derramar líquidos y el voltaje se va a mantener. Aunque el voltaje en realidad siempre cae. Desde la fabricación hasta el 2021 no se mantendría exactamente el voltaje. Siempre hay una pequeña caída de tensión, ya que tiene una pequeña resistencia todas las baterías. Vamos a retirar esto para que sea más didáctico. Y vamos a retirar la funda. Bueno, no es necesario, por lo que voy a retirar la funda para cambiar la batería. Procedemos a quitar el tornillo de aquí. Está retirado. Vamos a retirar el portabaterías. Y vemos la batería en sí. Retiramos la batería. Bueno, esta batería ponía hasta el 2017. Marzo del 2017, estamos 2017. Pues ha durado lo que estipulaba o lo que estaba inscrito. Vamos a poner la batería. Aquí hay que respetar la polaridad. De manera que aquí lo pone. No se puede equivocar uno. Pero si quisiésemos montarlo de una forma incorrecta, tampoco te deja. El portabaterías tiene un tope, como lo pueden estar viendo, y no entra. Así que, aunque queramos, no podemos montarlo al revés. Una vez montado correctamente, ponemos la pestaña inferior. Para que enclave, presionamos, bajamos el soporte de mesa. Y vamos a proceder a poner el tornillo que retiramos. Apretamos y ya está cambiado la batería de nuestro multímetro. Vamos a ver el voltaje continua. Ya hemos visto el voltaje alterna y la frecuencia. Para esto voy a usar un voltaje de referencia que está calibrado. De esto tengo un vídeo hecho. No vamos a repetir cómo utilizarlo ni cómo funciona. Vamos a ponerlo y vamos a medir el voltaje continua. Vamos a poner iluminación para que sea más didáctico. Encendemos, presionamos una vez más y la iluminación del display no se va a apagar. Para que sea más didáctico, tampoco voy a utilizar los cables que vienen con el Fluke. Voy a utilizar otros tipos de cables que son más cortos y se hace más didáctico el tutorial. Como siempre, ponemos primero el común. Dejamos un costado. Ponemos la punta o la sonda roja. Encendemos el voltaje de referencia. Está en 2.5, tiene 5, 7.5 y 10. Vamos a medir. Y en la parte inferior derecha ven la calibración. No vamos a repetir con qué equipo está calibrado ni nada. Ya hemos hecho un vídeo de esto. Si lo comparamos solo varía una milésima, nada más. Vamos a ver el siguiente voltaje. Si ven, también varía 2 milésimas con el voltaje de calibración o voltaje de referencia que tenemos aquí. Y aquí lo que les quería mostrar es algo. Vamos aquí a utilizar la función mínimo y máximo. Voy a presionar el mínimo y el máximo. Cuando se presiona el mínimo y el máximo, el rango deja de funcionar. Si yo presiono el rango, voy a emitir dos pitidos. Y eso significa que estoy haciendo una acción incorrecta. Dos pitidos se oye. Basta que pulse rápido, mantenga pulsado. Eso quiere decir que yo estoy haciendo una acción incorrecta. Que una vez he pulsado el mínimo y el máximo, no puedo cambiar de rango. Ese es uno. Vamos a desconectar esto. Bueno, mantenemos pulsado. Se va el mínimo y el máximo. Vamos a empezar de cero. 2.5 voltios. Presiono el mínimo y el máximo. Presiono el mínimo. Obviamente me aparece este voltaje. El voltaje promedio me aparecerá el mismo. Y máximo no hay. Vamos a dejarlo en la grabación del mínimo y el máximo. Presiono otra vez. Hemos visto por los pitidos que ha hecho una actualización. Del mínimo y el máximo. Vemos el máximo. Obviamente que es este voltaje actual. Y el mínimo el voltaje anterior. Si el mínimo cambiase, también lo registraría. Por eso que en la hoja ponía que registra los datos de mínimo y máximo. La lectura promedio es esta. Es la suma de la lectura total. Por eso que se va actualizando muy lentamente. Pero se va actualizando. Y si yo le pongo en otro voltaje. No va a grabar. ¿Por qué? Porque al ponerle o pulsar el botón mínimo y máximo. El rango se establece en el rango máximo que en ese momento requería el multímetro para una medida más precisa y con más detalles de decimales. En este caso como pueden ver ha sido de 6. O sea hasta 6 voltios máximo. Porque el voltaje máximo era de 5 o 4 con algo. Aquí aparece OL porque es un sobre voltaje. Al voltaje que tiene en ese momento. Que se ha puesto en manual. Que tenía configurado el multímetro. Que se ha configurado automáticamente al ponerle el mínimo y el máximo. Si yo aquí pusiese más de 600 voltios o 1000 voltios por ejemplo. Me aparecería lo mismo. Aparecía el OL y el símbolo del rayo. Eso quiere decir que está midiendo valores fuera de rango. Que el multímetro no puede medir esos valores. Para quitar esto. Mantengo presionado. Y ahora si me comienza a medir. Si ven aquí se ha pasado a 60 voltios. Y aquí se va a mantener porque el voltaje máximo es de 10. Vean el manual 60 voltios. Bueno en este caso está en modo automático. Le pongo otra vez en 2,5 voltios. Y vean que el modo automático ha pasado a 6 voltios. Presiono otra vez 6 voltios. Y el modo automático pasa a 60 voltios. Que es la segunda escala donde mide más precisamente. El valor que le estamos metiendo por el voltaje de referencia. Igual en 10 voltios. Aquí otra vez va a ir a 6. Repetimos una vez más para que quede claro esto. Presionamos mínimo y máximo. Y se pone en manual como pueden haber visto. Si está en manual no va a cambiar. Yo le quiero cambiar de rango. Se queda ahí. Me pita dos veces la acción incorrecta que estoy haciendo. Eso en el pitido. El siguiente voltaje que ha registrado. El máximo es este obviamente. El mínimo este. Y el voltaje promedio que se va actualizando. Así se actualizaría hasta llegar cercano al valor del voltaje máximo que es este. Porque es un voltaje promedio. AVG es voltaje promedio. Si pongo otra vez 10 voltios me aparece la simbología que estoy en una escala incorrecta. O el multímetro no puede detectar ese valor. Y como les vuelvo a repetir. Si pusiese 1000 voltios o más de 600 me aparecería lo mismo. Simplemente sin el mínimo o el máximo. Simplemente esta simbología de rayo y OL. Esto nos sirve también para ver el rango. Aquí el rango es automático. Pero vamos a desconectar esto. Y ponemos otra vez en 2.5 voltios. 2.5 voltios. Ahora se ha puesto en el rango automático de 6 voltios. Pero yo lo puedo escoger también. Lo pongo en manual. Si ustedes saben el voltaje que más o menos van a medir. Siempre es mejor utilizar en modo manual. ¿Por qué? Por la rapidez. Fíjense en la medida. Y luego lo vamos a comparar con el voltaje automático. Vamos a ponerlo por ejemplo en 60 que es el siguiente rango. Y aquí vamos a dejarlo en 10 voltios. Repetimos. Vean la rapidez. Vamos a dejarlo en modo automático. Mantenemos presionado el rango 2 segundos. Se pasa a modo automático. Demora un pelín. Porque pasa de ver cuál es el voltaje y disminuye el rango. No se aprecia mucho pero es un poco más lento. Y aquí nos vamos a centrar si este multímetro mide los voltajes exactos o no exactos. Porque este multímetro tiene una garantía. Y si ustedes ven que no está calibrado. Pues pueden reclamar y se los cambian. Antes de los 3 años. Aunque ya el fabricante te dice que a partir del año no te garantiza la exactitud de la calibración. Y aparte de eso. Si la... Si estuviese... La variación fuese de 2 milésimas. Por ejemplo. Te pone que es... 4,99553 10 milésimas. Vemos que está 2 milésimas fuera de valor. Con este voltaje de referencia. Está dentro de los valores. No es que esté descalibrado. Porque hay un parámetro... De variación. Y dentro de eso hay un mínimo y máximo. Que en otro video lo explicaremos más detalladamente. Vamos a retirar esto. Vamos a ver una configuración más. Estos botones de arriba siempre nos permiten acceder a varias configuraciones. Con una de ellas podemos ver cuántas veces ha sido calibrado nuestro multímetro. Para esto presionamos el botón hold. Y seleccionamos... Ohmios. Vemos que nos aparece Cal. Si presionamos el botón amarillo nos aparece 1. Esto quiere decir que nuestro multímetro ha sido calibrado una vez. Y es lógico porque al ser nuevo pues tiene que haber sido calibrado una vez en fábrica. Para salir de este menú apagamos y ya hemos salido. Otra opción más que podemos usar con el botón hold. Obviamente esta es la congelación de los valores que se indican en el display. Vamos a utilizar otra vez nuestro voltaje de referencia. Conectamos el negro primero, seguido por el rojo y el multímetro igual. Antes de conectar vamos a ponerlo en posición de voltaje continua. Pero antes de ello vamos a presionar el botón de iluminación. Lo encendemos, presionamos para que la iluminación del display no se apague nunca hasta que nosotros apaguemos el multímetro. Conectamos en común. Vamos a encender el voltaje de referencia. Una vez encendido vemos que está en 2.5. Presionamos mínimo y máximo. Presionamos una vez más, actualiza y vamos a presionar el botón hold. Cuando presionamos este botón nos congela la imagen de todos los valores que ha cogido. Este es el máximo, este es el mínimo y este es la lectura promedio que también lo paraliza. Si nosotros quitásemos este botón hold, cualquier variación ya sea en el mínimo, en el máximo o en el voltaje promedio cambiaría. Como puede ser este el caso. Vamos a verlo. Y como pueden ver se va actualizando el voltaje promedio, es normal. Lo presiono otra vez y se congela. Si esto mismo pasara con el mínimo, con el máximo y con el mínimo que podemos estar viendo. Si estuviese el botón hold no cambiaría. Y si cambiásemos aquí obviamente tampoco no cambiaría nada. Simplemente saber que si el botón hold está presionado, pues puede ser que nosotros midamos algo y nos esté dando un valor erróneo o un valor que no debe. Porque la pantalla está congelado a un valor que lo hemos cogido o hemos querido coger en ese momento. Vamos a salir de esto. Y recuerden también que si presionamos aquí un botón y en la cual la configuración hace que sea inadecuado el pulsar ese botón, sonará dos pitidos. Como en esta ocasión. Quitamos el mínimo y el máximo y vemos el siguiente voltaje. La siguiente función sería de milivoltios. Para esto vamos a medir un adaptador que mide temperatura y la temperatura lo mide en milivoltios. Funcionaría con cualquier multímetro que mide milivoltios. Vamos a utilizar estas puntas que no es de Fluke, pero por ser más didáctico vamos a utilizar esto. Vamos a poner unos adaptadores aquí porque este módulo funcionaría así, pero didácticamente no se ve muy bien. Un poco que entropece el vídeo. Vamos a poner esto rápidamente. Voy a poner cámara rápida. Una vez hecho esto, enciendo el equipo, grados centígrados obviamente, y la salida es en salida continua. Aquí está en salida alterna. Presionamos el botón amarillo y vemos que la salida en continua. 18,3 milivoltios en continua se pone, pero los milivoltios le quitaríamos y diríamos pues 18,3 grados centígrados. Aquí tengo un termómetro, también marcada igual, 18,3 grados centígrados. Como pueden estar apreciando, pues es igual. Tal cual. Obviamente aquí con el calor del cuerpo, la zona al estar más pegada a mi cuerpo ha subido una décima, pero podríamos decir que está igual. Vamos a retirar esto. Si quisiésemos grabado Fahrenheit, pues aquí tenemos Fahrenheit y apagamos. La alterna pues es igual, aquí nosotros le hemos medido obviamente en continua. Retiramos la punta roja, la punta negra. En milivoltios mide desde una décima hasta 600 milivoltios. Ya sea en continua o ya sea en alterna. Mide lo mismo. Mide la misma escala. De una décima de voltio hasta 600 milivoltios. Aquí en voltios continuos, que no le hemos dicho, también mide de una milésima de voltio hasta 600 voltios máximo. Continuamos con la siguiente escala, que son de ohmios. Y mide desde una décima de ohmios hasta 40 mega ohmios. Voy a alistar los materiales, pongo pausa, regresamos. Para medir la resistencia, vamos a utilizar este LRC, referencia de calibración, que también tengo un vídeo hecho. Aquí nos vamos a explicar con mucho detalle. Vamos a utilizar por facilidad y por ser más didáctico estas puntas, que no es de Fluke. Pero cumplen la función, primero el común, luego el siguiente el rojo. Y al ser resistencia, pues conectamos en resistencia. Vemos en la parte inferior derecha, les pongo la imagen de la calibración. 9,53. Tiene dos medidas, con Fluke y con Agile, pues con Agile es 9,53. Desconectamos. Primero el rojo, luego el negro. Retiramos esto. Y aquí podemos, pues, también ver las puntas, la resistencia. Esto siempre se debe hacer para ver, más que todo, si el cableado de las puntas pueden estar rotas. Que nos pueden dar medidas erróneas y nos puede dar un calambrazo o pasar un accidente. Siempre se debe comprobar las puntas y es una forma de comprobarlo. La siguiente medida es la medida de continuidad. La continuidad funciona hasta un máximo de 250 ohmios. Y a partir de un ohmiaje menor a menos 20 ya comienza a pitar. Obviamente aquí pita. Hasta un máximo de 250 ohmios. Este mismo voltaje de referencia. Vamos a conectarlo. Aquí no hay polaridad. Pero me pueden ver que aquí marca OL. Es que está fuera de rango porque solo en continuidad mide hasta un máximo de 250 ohmios. Esto al tener kilo ohmios, pues no mide. Para esto nos tendríamos que ir a ohmiaje. Y ahí nos mediría. Retiramos esto. Y pasamos a la siguiente medida. Esto ya lo hemos visto. La continuidad. Y aquí vemos el diodo y capacitor o condensador. Voy a retirar estas puntas. Para la medida del diodo tengo estas puntas. Van a ser más fácil las medidas. Conectamos primeramente el común como siempre. Luego la siguiente punta roja. Y simplemente vamos a medir el diodo. Ponemos en una punta. Y en otra. Y vemos que aquí no marca nada. Es normal y está correcto el diodo. No tiene que marcar nada porque la polaridad está invertida. Vamos a voltear el diodo. Y aquí vemos la caída de tensión. 466 milivoltios. El diodo está correcto. Retiramos un costado. Y en esta misma función tiene la función de condensador o capacitor. Retiramos estas puntas. Presionamos el botón amarillo. Y nos da nanofaradios. Las medidas están en nanofaradios. Pues lo podríamos dejar aquí mismo. Ponemos manual y está en nanofaradios. Ponemos el conector negro como siempre. Sigue rojo. Aquí empezamos también por el negro. Y vemos la medida. 30 nanofaradios. Aquí les quiero mostrar una cosa. Vamos a retirar el cableado rojo. Y si se acuerdan, aquí había una función de... Al momento de encender que con el botón amarillo y el selector de encendido podíamos bajar la impedancia en la medida de los condensadores para que las tensiones parásitas que hay en el cableado se vayan. Porque en ese momento el multímetro comienza a medir con una impedancia más baja de lo que normalmente mide los capacitores o condensadores. Y vamos a probarlo. Pero decía el fabricante que las medidas varían. No garantiza que las medidas sean tan exactas. Y vamos a probarlo. Presionamos el botón de rango. Y lo encendemos. Aquí ya automáticamente se ha puesto en modo de baja impedancia. Presionamos el botón amarillo. Y vamos a medir el condensador otra vez. Vemos que nos marca 29. Vamos a encender la luz. Y si pueden ver, aquí aparece los de baja impedancia. Que están haciendo la medida con una resistencia interna más baja de lo normal. También ven que la medida ha variado. Ahora marca 29. Vamos a retirar esta punta. Si lo apagamos va a volver a la medición normal. Que es sin impedancia. Si lo movemos otra vez en condensadores. Presionamos condensador. Y nos marca 30. Ya es más exacto. El luz no aparece. Y según el calibrador de referencia. 29 con 516 nanofaradios. Los decimales son mayores a 5. 516. Y se redondea a 30. La medida es correcta. Vamos a retirar la punta roja. La negra. Retiramos esto. Si quieren ver más detalladamente esto. Tengo un video hecho. Donde se explica más detalladamente. Abrimos. Vemos que hay en el interior. Para la siguiente medida. Que es amperios. Vamos a montar la fuente conmutada. Y vamos a hacer unas mediciones. Antes de eso les quiero mostrar. Que cuando yo pongo amperios. Me aparece una. Un aviso en el display. O pantalla. Me aparece el aviso. Delead como han podido leer. Y si yo me muevo ya en la sección de amperios. No va a volver a aparecer ese aviso. Hasta que yo me salga de esta posición. Porque esta posición de aquí. Y la A obviamente es donde pone la A aquí. El común con amperios. Si ahora me muevo hacia el otro lado. Me va a volver a aparecer. Porque el otro lado sería esto. Voltaje, continuidad, ohmios, diodo, capacitancia. Bueno amigos, hago un stop en el video. Y regreso. Regresamos amigos. Vamos a poner en funcionamiento nuestro multímetro. Como no queremos que se apague la luz. Pues presionamos el botón de encendido de luz. Soltamos. Ya da igual lo que movamos. Vamos a dejarlo aquí en amperios de alterna. Presionamos la iluminación. Y la iluminación no se apagará. Hasta que se acabe la batería. O nosotros apaguemos el multímetro. Aquí tenemos una carga resistiva. Que he puesto para probar los amperios. En alterna. Aquí pueden ver los amperios. Bueno, este amperio es de la corriente continua. No es de la alterna, obviamente. Y vamos a alimentar. Para alimentar. La alimentación es un voltaje alterna. Entre 19 y 24 voltios. Que hemos medido al principio. Cuando medimos el voltaje alterna y la frecuencia. Y la frecuencia. Bueno amigos. Vamos a dejar esta segunda parte de esta serie de vídeos. Recuerden que hay una primera parte. Y la tercera parte lo pueden ver en la parte superior derecha. Muchas gracias amigos por su atención. Y conmigo será. Hasta la próxima.